Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos queridos, hemos tenido una introducción y luego hemos atacado, o por lo menos hemos desenterrado, tres raíces complejas, profundas, que tienen que ver con lo que vive hoy la familia. Nos parece que son tal vez tres de los males más graves, tenemos el egoísmo, tenemos la soberbia, y tenemos los problemas no resueltos, las heridas que traemos del pasado. Entonces vamos a comentar desde el punto de vista humano, que podemos hacer, y luego como el Señor viene en nuestro auxilio, porque Dios no es indiferente a nuestro dolor. Me parece que un texto muy inspirador para nosotros, es lo que encontramos en el capítulo tercero del libro del Éxodo. Ahí dice el Señor a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y de ahí tenemos que sacar dos enseñanzas claves, que el pueblo tiene que clamar, y ese pueblo somos nosotros, nosotros tenemos que clamarle al Señor. Cuando doblas la rodilla, cuando abres tu boca, cuando levantas tus manos, cuando tal vez lágrimas asoman de tus ojos, Dios está atento. El demonio tratará de hacerte pensar que es inútil tu llanto, tal vez tratará de decirte, mira, ya esto se acabó, muévete, move on, move on, ya supéralo, ya, ya, get over it, ya, ya esto pasó. Eso te tratará de decir el demonio, pero es que el demonio no quiere que tú luches, y nosotros tenemos que dar la lucha y tenemos que defender lo que merece la pena. Y lo que merece la pena es el alma de tus hijos, el valor de tu matrimonio, tu propia salud emocional, y sobre todo, tu respuesta ante el Señor. Entonces, Dios dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Eso nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer, que es clamar, pero eso nos enseña también lo que Dios está dispuesto a hacer, que es escuchar y obrar. Así que sí hay remedios que podemos aplicar. Pero empecemos por la parte humana, porque nosotros somos carne y hueso, así como también tenemos un destino eterno, y por eso tenemos que estar abiertos tanto al aspecto, llamémoslo humano, como al aspecto espiritual, al aspecto de nuestra conversión. Empecemos por la parte humana, ustedes saben que nos gusta ser muy concretos. Vamos a dar unos cinco consejos en la parte humana, y luego unos tres o cuatro en la parte espiritual. Pero las dos cosas son importantes, quiero que eso quede muy claro. Porque si tú, por ejemplo, eres una persona que reza mucho, pero que en el momento de un diálogo lo que haces es entrar en ataque de histeria por desahogarte, lo que tal vez ibas a ganar con la oración, lo perdiste con esa manera de obrar. Hay que cuidar las dos cosas. Empecemos. Cinco recomendaciones prácticas en la parte humana para nuestra convivencia familiar, para que nuestras dificultades se vuelvan, ¿se vuelvan qué? Oportunidades. Respondieron cuatro personas, hubieran sido menos de cuatro, hubiera roto en llanto yo. Se trata de que las dificultades se conviertan en oportunidades. Entonces, primero, lo primero es, vamos por el examen personal. Decíamos que la soberbia nos abre los ojos a los defectos de los demás y nos cierra los ojos a los propios defectos. La soberbia nos mantiene despierto y activo el archivo de los errores de los demás, pero cierra y esconde el archivo de los propios defectos. Además, hay un problema muy grave, y es que hay defectos que no se ven. Si una persona cae en la infidelidad, eso tarde o temprano se ve y se sabe. Si una persona cae en el vicio del alcoholismo, eso se ve y se sabe. Pero hay muchos comportamientos, hay muchas actividades que son perversas y que no se notan. Por ejemplo, la indiferencia, la displicencia, el desprecio. Hoy se utiliza una actitud, hoy se utiliza una palabra, se habla de una actitud agresivo-pasiva o pasivo-agresiva. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que la persona aparentemente no está haciendo nada, pero te está matando poco a poco. Te está matando con su frialdad, con su desprecio, con su indiferencia. No, yo no te he hecho nada. Acuérdate que en la misa, cuando celebramos la misa, nosotros decimos, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Así como hay pecados de omisión contra Dios, también hay faltas de omisión con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá. Y no sólo el papá o la mamá, digamos relativamente jóvenes. Dejar de llamar. ¿Qué ley federal dice? Todo hijo deberá llamar a su papá por lo menos una vez cada dos semanas. No lo dice ninguna ley federal. Ninguna ley te obliga a que tú tengas que tomar un teléfono y llamar. Ninguna ley lo dice. Pero tú puedes secar, tú puedes torturar, y mucha gente, sin darse cuenta o dándose cuenta, tortura con eso. Dejan morir. El amor hay que regarlo. Hay que regarlo como las plantas. El amor hay que alimentarlo. Si tú no alimentas el amor, esa es una tortura. Vivir con una persona que nunca te dice te quiero. Eso es una tortura. Eso es lo que llamamos ser pasivo-agresivo. Otros dicen agresivo-pasivo, es lo mismo. Es eso. Es la omisión. La omisión del detalle. Oye, poco a poco este mundo de tantas carreras como que nos va empujando en esa dirección. En muchos lugares cada uno prepara su comida, cada uno hace sus cosas. Un saludo frío y distante. Buenos días. Saludo distante. Entonces, el primer consejo, la primera recomendación es examínate. Examínate no solo en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Escribe la frase completa. A mí me gusta, para escribir estas frases, me gusta ponerlas en primera persona. Examinarme en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Examinarme. Entonces, la familia se reconstruye, no empezando por reuniones, terapias, diálogos. Eso vendrá después. Eso viene después. Por ahora, lo primero es que cada uno empiece en sí mismo. Tengo varios amigos y parientes psicólogos. Ya les conté, mi hermano, mi sobrina también es psicóloga. Bueno, estoy rodeado realmente de psicólogos por todas partes. Me tienen más que analizado. Entonces, ¿qué dicen los psicólogos? ¿Qué dicen los que están en consejería matrimonial? ¿Qué dicen? La gran demora, el gran obstáculo en toda terapia de pareja es hasta que la persona deja de hacer así y empieza a hacer así. Es decir, cuando tú dejas simplemente de acusar y empiezas a revisar por dentro. Entonces, lo primero es examínate. Y por eso, para los que están escribiendo, conviene ponerlo en primera persona. Examinarme en lo que estoy haciendo, pero también lo que estoy dejando de hacer. Dejando de hacer. Cada familia tiene sus códigos. Cada familia y cada lugar incluso tiene sus costumbres. En la manera de abrazarse, de saludarse, de darse un besito. Eso es importante. Entonces, examínate en eso. En particular, para los que son pareja, recuerden que la intimidad no es un asunto individual. Lamentablemente, con tanta insistencia que hay hoy en el tema erótico y la multiplicación del pecado de la masturbación, hay un desequilibrio en las parejas. Porque entonces se piensa que lo principal en el sexo es la satisfacción personal, la satisfacción individual. Este es un error muy frecuente. Ha sido tradicionalmente muy, muy frecuente en los varones. Pero cada vez se está dando más en las mujeres también. El pensar solo en la satisfacción personal. Entonces, este es un error muy grave. Hay que examinarse en ese sentido. Los que son pareja, examínense. Es muy importante tener en cuenta que los gestos de cariño no son solamente porque yo me quiero sentir bien, sino porque quiero que esa persona, ese esposo, esa esposa se sienta bien. Hay una palabra que es muy bonita para ese examen que ustedes van a hacer, y es la palabra gratuidad. La palabra gratuidad quiere decir lo que se da, lo que se regala, sin esperar inmediatamente nada. Una queja que a veces uno como sacerdote escucha de algunas mujeres es esta. Solo me toca cuando quiere tener sexo. Solo me acaricia cuando quiere tener sexo. Por supuesto que es natural que cuando la pareja va a tener intimidad, pues haya unas caricias previas, y todo eso que todos sabemos. Pero lo que es triste es que solo haya caricia cuando va a haber sexo. Eso es lo triste. Es decir que no hay gratuidad. Es muy importante, siempre con las variaciones que haya en cada cultura, en cada país, en cada sitio, yo no quiero aquí imponer nada, les repito, cada pareja tiene que encontrar sus códigos, sus maneras, pero por favor sean expresivos en esa parte. Cuiden, cuiden esa llama de amor, cuídenla, cultívenla, y cultiven la gratuidad. La gratuidad es el detalle, esa caricia, ese toquecito, ese besito, esa sonrisa, esa palabra. Pues para decirlo de una manera corta, todo eso que solían hacer en su noviazgo. Porque en el noviazgo nadie les tenía que dar clases de lo que tenían que hacer. Ahí le brotaba espontáneamente. Vi esto y me acordé de ti. Y mira, aquí encontré esta flor y te la quiero regalar. Mira, mira esta canción, la escuché y pensé en dedicártela. Ahí te la dedico, mi amor. ¡Mua! Eso no tiene que cesar después de que hay matrimonio. Cuídenlo, cuídenlo. Los detalles, cuídenlo. Examínense ustedes. Entonces, nos dicen siempre los médicos, la mejor terapia es la prevención. Hay que hacer esa prevención antes de que las cosas se compliquen. Entonces, examínate, examínate, examínate. Ese es el primer sentido de esto. Examínate cómo eres. Yo enfatizo mucho en el tema de pareja porque todos sabemos que la pareja es el soporte, es el gran cimiento en la familia. Pero esto vale también en otros sentidos. Por ejemplo, entre hermanos, entre hermanas. Por supuesto, la expresividad será otra, será de otra manera, pero es necesario que haya también esos detalles. Esas expresiones de afecto, de cercanía. Muchas veces el preguntar, como ya decíamos, el preguntar cómo estás, pero darle a la persona tiempo de que responda. Que seas tú un oído que está atento ahí. Entonces, examínate. Lo mismo los hijos con los papás. Examínate cómo estás obrando tú. Un padre jesuita tenía una pregunta muy buena que hacían sus convivencias de jóvenes. Pero creo que vale también para los que ya no somos jóvenes. Y la pregunta era esta. ¿Es fácil vivir conmigo? ¿Es agradable vivir conmigo? Esa pregunta hay que hacérsela. Porque uno muy espontáneamente se pregunta, ¿cómo quiero sentirme yo? Pero esto ya va siendo la transición al segundo punto. Uno también tiene que preguntarse, ¿es agradable vivir conmigo? ¿De qué manera yo le hago la vida agradable a otras personas? ¿O solo los demás tienen el deber de hacerme agradable la vida a mí? Que yo esté a gusto, a mis anchas. No, tiene que haber también un compromiso, una parte mía. Examínate. ¿Es agradable vivir conmigo? Una buena pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Es fácil vivir conmigo? ¿O soy una persona difícil? Bueno, todo eso tiene que ver con examinarse. Decía un arzobispo italiano, me parece que de Milán, decía, no hay ejercicio, humanamente no hay ejercicio más importante que cinco minutos a solas, en silencio, sin música, sin leer nada, cinco minutos para ti, toma cinco minutos tú. Cinco minutos al día. Cualquiera dice, bueno, pero cinco minutos es muy poquito. Es poquito y no es poquito. Cinco minutos son útiles. La iglesia desde hace siglos propone esos cinco minutos desde un punto de vista espiritual, lo llama examen de conciencia. Así, por ejemplo, nosotros los sacerdotes y muchos otros estamos llamados a hacer una oración que es la última que se hace en el día que se llama completas. Y en esa oración uno tiene que hacer una pequeña pausa, un examen de conciencia, lo llamamos. Bueno, este obispo, predicando a un auditorio mucho más amplio, le decía a la gente, tomen sus cinco minutos. Cinco minutos no para hablar con el esposo, o para hablar con los hijos, o para hablar con una amiga, o para hablar con no sé quién. Cinco minutos para ti. Cinco minutos para hacer un examen como este. ¿Es agradable vivir conmigo? ¿En qué estoy avanzando? ¿En qué estoy retrocediendo? Ahí empieza a reconstruirse la familia. Son cinco consejos. Vamos con el segundo. Segundo consejo es el ejercicio de la empatía. Se parece mucho a la última pregunta que hemos dicho. Primero se llama examen o autoexamen. El segundo se llama empatía. Empatía quiere decir básicamente la capacidad de sentir con el otro. Pathos es como el sentimiento, como la emoción. La empatía es como tener el mismo sentimiento. ¿Cómo se practica la empatía? La empatía tiene que empezar antes de que yo me encuentre con la persona o antes de que yo vuelva a verla. La empatía parte de esta gran pregunta. ¿Y él cómo se siente? ¿Y ella cómo se siente? A veces la gente que hoy está tan preocupada con los temas sexuales y el éxito en el tema sexual y hay que ser fantástico, fantástico en la cama y hay que tener éxito en la cama y el éxito. Las cosas no son tan complicadas. Dios no hizo tan complicado el sexo. El sexo no es tan complicado. Es amor. Es respeto. Y es preguntarse muchas veces cómo se siente la otra persona y es diálogo. Mira, toda la vida sexual se arregla con esas cuatro palabras. Lo voy a decir de parte del hombre hacia la mujer. Amala. Amala. Respétala. Que significa no la violente, no te impongas. Tercero, piensa cómo se está sintiendo ella. Y cuarto, que haya diálogo entre ustedes. Entonces, prácticamente con esas cuatro palabras florece la vida sexual de la pareja. Por supuesto, hay unos parámetros adicionales que hay que tener en cuenta. Está la moral de la iglesia, que nosotros la respetamos y la amamos porque sabemos que es por el bien. Por ejemplo, todo ese tema de anticonceptivos, no vamos a entrar en este momento, pero finalmente hace daño. El resumen es que hace daño. Así, dicho corto. El anticonceptivo daña el diálogo. Es una realidad. Porque el anticonceptivo finalmente lo que hace es convertir a la otra persona en una oportunidad de placer. a todas horas, todos los días, de todas las maneras. Por ejemplo, otra cosa que no tiene que estar nunca en la vida de la pareja. Pornografía, yo no sé. Ahora se les ha metido a algunos que no, que si es con la pareja, o sea, con el esposo, con la esposa, con quienes están legítimamente casados, que sí se puede ver pornografía, que eso es para ponerle un poco de sabor y picante. Eso se llama adulterio. Usted está cometiendo adulterio. Porque si usted está viendo pornografía, usted no está deseando a su esposa. Usted está deseando a esa actriz que está ahí, a la cual le pagan para que haga todo eso que aparece ahí. Usted no está deseando a la esposa. Usted no está deseando al esposo. Entonces, él deseando a otra mujer, ella deseando a otro hombre y ambos ahí. O sea, ni él está con ella, ni ella está con él, ni nadie está con nadie, ni nada. Nada de nada. Entonces, dése cuenta la importancia de la empatía. La empatía no empieza cuando tú ves a la persona. Muchas veces, lo mejor de la empatía empieza en tu reflexión personal. Tú tienes que preguntarte cómo se siente la persona. Y esto vale para todo. Pregúntate cómo se siente tu hijo. Yo sé que tú tienes buenas ideas con tu hijo. Tú quieres que tenga un muy buen desempeño académico, que tenga buena salud, que tenga buenos amigos, que tenga buen futuro. Tú quieres muchas cosas para tu hijo. Pregúntate qué es lo que está viviendo. Pregúntate cuáles son sus preguntas. La empatía de alguna manera en el sentido profundo implica entrar en el mundo de la otra persona. Pero no se entra en el mundo de la otra persona si tú no te haces preguntas profundas. Por ejemplo, varios de ustedes, supongo que muchos de ustedes, son papás, son mamás. si yo te hago esta pregunta, a ver, te voy a hacer esta pregunta, no me la tienes que responder en este momento. Mi pregunta es esta. ¿Cuáles consideras tú que son las tres preguntas más importantes que tiene tu hija en este momento? ¿Cuáles son las tres preguntas que la mantienen up at night? La mantienen despierta en la noche. ¿Qué es lo que le inquieta a ella? Si tú no puedes responder cuáles son las preguntas principales de ella, en el fondo tú estás fuera de su universo. Y no tiene nada de raro que si tú estás fuera del universo de tu hija, cuando tú le hables, entonces ella siente como si tú estuvieras hablando en una piscina a cuatro metros de profundidad. Entonces ella lo que oye es y no entiende nada. Por supuesto, también la hija, porque la hija no es ninguna tonta, la hija también tiene que hacer el mismo ejercicio. Pero es que en la familia hay que empezar por algún lado. Tú no puedes esperar a que empiece tu esposo, tú no puedes esperar a que empiece tu hija. Tienes que empezar tú y una manera de empezar es lo que tiene que ver con esta empatía. Atención con este detalle. La empatía, que se parece a una indicación que dábamos en la predicación pasada, la empatía no significa complicidad. entender no significa aprobar, escriba por ahí eso en alguna parte. Cuando yo te digo que entienda las angustias de tu hijo, la preocupación, la ansiedad que tiene tu niña, el descontento, la mala cara que tiene tu esposa, la mala cara que tiene tu esposo, aunque hay que tener en cuenta que también hay gente fea, no es mala cara. Porque es que todo es la que está haciendo mala cara. ¿Desde cuándo está haciendo mala cara? Vamos a ver y es desde los dos años que está haciendo mala cara. Es un tema distinto, o sea, un tema genético. Entonces hay que entender, pero entender no significa aprobar. por ejemplo, tú te das cuenta que tu hija está repitiendo el comportamiento de todas las compañeras en la escuela. Porque ella tiene una gran necesidad de pertenecer y ella teme disonar con sus compañeritas en la escuela. Es algo que pasa muchísimo hoy. Para muchos adolescentes la norma principalísima, la norma más importante es no disonar, no disonar. O sea, no ser distinto. Seguir el coro. ¿Qué dicen todos? A ver, ¿qué dicen todos? ¿Qué dicen todos? Para yo repetir lo mismo. Es triste, pero así vive muchísimo adolescente, mucha joven. Entonces, uno tiene que entender eso. Pero entenderlo no significa aprobarlo. Pero si no lo entiendes, o sea, si no te das cuenta, si no haces el ejercicio de la empatía, tampoco estarás nunca en una ruta de solución. Entonces, hay que entenderlo. Entrar en el mundo de la otra persona, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cuáles son sus anhelos? Imagínense que hicieron una encuesta en toda Latinoamérica y hay tres países que resultamos pareciéndonos muchísimo en la encuesta. Esos tres países son México lindo y querido, el Perú y mi país, Colombia. Esos tres países resultamos pareciéndonos, pero ya les digo en qué, para que no se sientan tan felices. porque aquí tenemos amigos de México lindos y queridos, ¿cierto? ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? Menos mal no dije nada grave. Y de Perú también ¿Dónde están los peruanos? Hay varios peruanos. ¿Y ahora los colombianos? Ah, también. ¡Ay, Colombia! Tierra querida, bueno. Figúrense que le preguntaron a los jóvenes entre 15 y 25 años ¿Cuál era su dream job? ¿Cuál era su trabajo soñado? ¿Qué era lo que querían hacer en la vida? Oiga, y mire con lo que salen mis hermanos colombianos y hermanas colombianas. ¡Influencer! ¡Wow! ¿Qué quieres ser en el futuro? ¡Influencer! Eso es lo que quieren ser, quieren ser influencers. O sea, quieren ganarse la vida con un celular, viajando por el mundo, con un morralito, contando historias, o bailando delante de la cámara, o como me encontré por ahí una chica que está pagándose la carrera, hablando de temas íntimos. Ella no hace pornografía, pero todos sus temas son íntimos y ella con eso hace millones, pero millones, o sea, la plata que usted no tiene con todo el debido respeto. Entonces, ¿de qué habla la muchachita de esas? Temas así medio morbosos, medio picantes. ¿Qué cuál es su panty favorito? Cosas de esas. Entonces, mostrando ropa íntima y cosas, no es pornografía exactamente, pero es acariciando la morbosidad sobre todos los hombres. Tiene millones de seguidores la niña esta, mostrando cosas de esas y hablando de su vida personal, cosas que no tendría por qué hablar. Y eso es lo que quieren ser. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no significa aceptemos, pero hay que saber eso, en qué mundo se mueven, la aceptación que quieren. Cada vez hay más estudios que están mostrando el efecto de las redes sociales. Cada vez hay más psicólogos y especialistas en juventud que dicen los celulares, en particular las redes sociales hacen más daño que bien en los menores de edad. En los mayores de edad, en cambio, hacen menos bien que mal. Las redes sociales. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. En Colombia ya hemos tenido dos casos de sacerdotes que tuvieron que dejar el sacerdoce y otro tuvo que salir del país por problemas en redes sociales. La curiosidad del sacerdote, el chat cariñoso, el yo quiero verte y empieza foto va, foto viene y luego la extorsión. Tenemos ya el caso de dos sacerdotes metidos en unos escándalos brutales. Por eso digo, esto vale para jóvenes y no tan jóvenes. Hay que tener cuidado con eso. Pero no cabe duda que los jóvenes son más vulnerables. Sobre todo lo que más está afectando a las niñas, para que ustedes lo tengan claro, es el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque resulta que yo conocí por ejemplo una muchacha que en lo peor de su adicción, esto se vuelve una adicción, veía cuatro horas de Instagram every single day. Cuatro horas de Instagram. Entonces seguía a decenas y decenas de modelos y resulta que todas esas modelos además de que son muy bonitas y son muy altas y se les desarrolló el cuello que eso es lo más difícil de operar. Porque hay zonas del cuerpo que se pueden operar pero ¿cómo hace usted una operación de cuello? Es complicado. Rebáneme un poquito aquí tiene un poquito serios problemas de autoestima. Pero si usted no conoce ese mundo, si usted no conoce de qué está sufriendo, si usted no conoce que la angustia número uno de su hija es ser aceptada, me acuerdo de una conversación que tuve con una muchacha y el gran, grandísimo problema de ella es que llevaba dos años entre comillas soltera. Soltera significaba sin novio. Pues ella estaba en un problema gravísimo pero gravísimo de autoestima. Yo llevo un pocotón de años soltero no me ha pasado nada. La muchacha esta, esta muchacha en un trauma y en una cosa terrible esta muchacha pero no, pero ahora en parte uno tiene que entenderla. Claro, es una muchacha más bien joven ella ve con terror ¿cierto? Como los que están en el death row ¿no? Los que están en el corredor de la muerte ella se da cuenta va llegando una cifra terrible, terrible. Cada día está más cerca una cifra terrible. Para muchas esa cifra terrible empieza con tres y acaba en cero. Van llegando los treinta y yo no he podido concretar nada. Treinta y no hay nada aquí como claro, como limpio, como limpio no ha salido nada. Entonces se levanta y lo primero que dice ella es seiscientos doce. Seiscientos doce ¿qué quiere decir? Al otro día dice seiscientos doce al otro día dice seiscientos doce ¿qué está contando? Los días para no no los días para llegar a los treinta entonces me faltan seiscientos doce días para llegar a los treinta y no se ha podido concretar nada ¿esto es serio? Bueno, entonces vamos primero examinarse segundo el tema de la empatía empatía que sí consiste en entender entender qué es entender a una persona es poder responder preguntas como qué siente qué le preocupa cuáles son las preguntas de esa persona en qué consiste su angustia ese es el tipo de preguntas y es impresionante cuando uno se da cuenta que las preguntas de uno no son las preguntas de otras personas porque uno probablemente ya pasó por eso porque para uno ese no es un problema pero para ellos sí para ellos sí ese es su problema grave y hay que entender eso porque si no nunca hay conexión tercero diálogo ahora sí ya llegamos al diálogo ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta en el diálogo? ya lo dijimos el diálogo no es para desahogarse sobre esto se han dado muy buenas conferencias usted puede encontrar cosas muy interesantes en YouTube por ejemplo sobre aprender a dialogar yo le voy a dar aquí unas dos o tres recomendaciones que no tienen nada de originales pero que pueden ser útiles por ejemplo la primera recomendación es esta hágase esta pregunta ¿qué quiero sacar yo de este diálogo? hágase esa pregunta ¿qué quiero sacar yo de este diálogo? mire usted que con esa sola pregunta usted ya se sitúa en una ruta muy buena porque la respuesta que usted dé le sirve como un espejo para que usted vea su propia situación imagínese que usted dice yo tengo realmente tengo que hablar no espérese yo voy a hablar con ese muchacho un hijo suyo yo voy a hablar con ese muchacho yo voy a hablar con él esto hay que hablarlo ¿qué quiere usted con ese diálogo? ¿qué tal que la respuesta sea? es que yo quiero desahogarme ahí tiene la respuesta ya ese diálogo nació muerto yo voy a ponerlo en su sitio ese diálogo nació muerto usted tiene que situarse ¿cómo quiero yo que termine este diálogo? a mí me aterra que muchas personas no se hacen estas preguntas y por eso tienen diálogos infructuosos incluso diálogos que son al final destructivos hágase esa pregunta ¿qué espero yo de este diálogo? imagínese aquí en su en su cabecita en su cabecita piense ¿cómo quiero yo que termine esa conversación? voy a hablar con mi hijo voy a hablar con mi esposa ¿cómo quiere usted que termine esa conversación? esa pregunta es absolutamente clave obsérvese que el diálogo es el tercer consejo es la tercera recomendación no la primera usted tiene que empezar por el examen propio luego debe tratar de entender a la otra persona y luego si después de haber hecho ese ejercicio ahí si intente un diálogo pero al hacer el diálogo pregúntese ¿qué quiero yo sacar de este diálogo? y probablemente la respuesta que va a encontrar no le va a gustar probablemente entonces si no le gustan las respuestas honestas de lo que usted está buscando con ese diálogo quiere decir que usted tiene todavía que revisarse por ejemplo si su respuesta es mire yo a esa muchachita la pongo hoy en su sitio porque yo esto no me lo voy a aguantar más cuando usted habla así ya usted diseñó un diálogo muerto y de un diálogo muerto lo único que salen son frutos podridos fracaso frustración más dolor más error más distancia el propósito de todo diálogo siempre debe ser la búsqueda de un bien común esa es la segunda recomendación ¿cuál es el bien común en el que se puede avanzar aquí? hay que ver cuál es el bien que se puede avanzar y la tercera recomendación es muy sencilla escuche y escuchar significa hasta que la otra persona termine de hablar ya lo han dicho muchas personas les repito no es nada original lo que estoy aportando acá muchas personas lo han dicho la mayor parte de nosotros no sabemos escuchar sino lo que hacemos es preparar la respuesta empezó a hablar me dijo esto me dijo esto esto le voy a responder tal cosa esto le voy a responder tal cosa y cuando el otro se queda un poco sin aire va a pasar saliva ahí entro yo esos diálogos nuestros son para risa realmente son ridículos entonces había un señor que peleaba mucho con la esposa y no podían hablar y tal entonces fue a hablar con un médico médico no sino esto un psicólogo es la cosa fue a hablar con un psicólogo el psicólogo le dijo mire hay un remedio muy sencillo y es muy económico porque es solo con el agua usted con el agua puede mejorar el diálogo en su casa agua está tomando el pelo no no agua y que tengo que hacer con el agua cuando su esposa vaya a hablar usted toma un poquito de agua pero no se la pase téngala ahí en la boca téngala ahí en la boca a los dos meses fue el hombre a hablar con el psicólogo y le dijo oiga que remedio bendito me parece increíble que un elemento tan sencillo como el agua pueda mejorar la vida de una pareja que tiene el agua es un ingrediente es agua ionizada es agua digo no no es que todo el trabajo que usted tenga la boca cerrada entonces ya sabe un poquito de agua el error principal que cometemos en el diálogo es no dejar hablar realmente hay que dejar que la persona hable muchas cosas a usted le van a parecer injustas muchas cosas usted ya tiene la respuesta muchas cosas donde era que estaba mi cartica esta mi tarjeta esta muchas cosas a veces usted ya tiene aquí la tarjeta así para sacarle y decirle pero acuérdese lo que usted me dijo y aquí quien está dañando el presupuesto y aquí quien es la que gasta bueno y ya usted tiene ya está listo pero acuérdese que los diálogos muertos siempre tienen un espectador que aplaude que se llama satanás usted prepara un diálogo muerto y ahí está satanás frotándose las manos y diciendo con una sonrisa sarcástica y apestosa empiecen que quiero divertirme eso es lo que dice el diablo y entonces cuando empiezan a sacarse sus tarjetas y el otro le dice y mi mamá mi mamá si me dijo y entonces él responde pero como no le iba a decir si ella y me así cada uno y mientras tanto allá el diablo sigan sigan no estoy disfrutando uno tiene que saber que eso funciona así mis hermanos entonces las recomendaciones del diálogo son primero pregúntese a donde quiero llegar yo con esto como quiero que termine voy a encontrarme voy a encontrarme con mi esposa vamos a hablar quedamos de hablar a las 9 vamos a hablar a las 9 estaremos hablando unos 45 minutos una hora no sé como quiero yo que termine esa conversación imagínese la escena segunda recomendación que hicimos piense en el bien común que es lo bueno que queremos construir con este diálogo todo diálogo implica alguna forma de negociación los únicos que no negocian son los amos con los esclavos ahí no hay negociación usted hace esto ¿por qué? porque yo soy el amo y usted es el esclavo si mi amo todo diálogo implica negociación hay que construir un bien y la tercera recomendación es agua buches de agua hasta que termine de hablar la otra persona entonces hay gente que dice ¿y si no termina? hay una cuarta recomendación que también hacen mucho y es que ambos deben estar de acuerdo ambos o si son más porque a veces se hacen diálogos de familia hay que estar de acuerdo en que hay ciertos momentos en que no somos capaces de continuar un diálogo y eso también hay que aprender a respetarlo decir mira yo si quiero que sigamos hablando pero realmente estoy demasiado indispuesto no quiero decir cosas de las que después me vaya a arrepentir tú mereces todo mi respeto yo no creo que este sea el momento perdona no no si tenemos que no no también respétame eso por favor espera espera un poco ahí se necesita eso y se logra y se logra de los recuerdos más bonitos que me dejaron mis papás ya murieron ambos de los recuerdos más bonitos que me dejaron es que fueron un hombre y una mujer que estuvieron casados 49 años y medio y aprendieron a hablar es hermosísimo yo tengo ese ese recuerdo vivo de mis papás hermoso por eso yo sé que esto funciona entonces recuerde que tener presente que quiero yo con esta conversación segundo cual es el bien que vamos a construir tercero cual es el tercero el agua el agua el agua hay que escuchar escuchar si uno ha hecho el ejercicio de la empatía el ejercicio anterior le resulta más fácil escuchar hay que escuchar y luego de escuchar entonces tener en cuenta que hay momentos en que es difícil eso puede pasar y ambos deben entenderlo el papa agrega todavía un quinto consejo busquen alguna forma de reconciliación antes del descanso de la noche es muy importante ¿por qué? porque si usted duerme con una persona que le detesta tenga en cuenta que su cuello quedará expuesto toda la noche o sea es una decisión práctica usted que hace poniendo cuello ahí 6, 7 horas eso no se debe hacer entonces el papa recomienda el papa recomienda no hay que buscar alguna forma de reconciliación eso está basado en San Pablo ¿no? que una de las frases más extrañas pero más realistas de San Pablo es disgústense pero no lleguen a la ira no lleguen a la pelea que la puesta del sol no los encuentre en su enojo mi papá tenía una traducción de eso de San Pablo a su manera él decía en esta casa las rabias son corticas eso decía mi papá esa era frase él me parece estarlo viendo las rabias son corticas porque uno siempre puede disgustar o sea claro uno no tiene que estar diciendo amén a todo y de acuerdo con todo sí, sí de acuerdo de acuerdo no uno también se disgusta a veces pero hay que saber que las rabias son corticas como decía mi papá entonces llevamos en los consejos humanos cuáles llevamos el primero es el examen de sí mismo el segundo es la empatía el tercero es el diálogo la cuarta recomendación para convertir las dificultades en oportunidades todavía ya se va a acabar el retiro no les ha quedado claro el título del tema creo que va a tocar prolongar el retiro a mañana para que entonces la cuarta recomendación es yo la llamo el arte de los acuerdos los acuerdos los niños pequeños con los niños pequeños en realidad no se necesitan muchos acuerdos con los niños pequeñitos con el bebé no se conoce el caso de un bebé por ejemplo que un año o dos años diga mamá no hay otra marca de pañales normalmente normalmente los bebés no pelean por esas cosas pero a medida que van creciendo y cada vez crecen más rápido son indispensables los acuerdos los acuerdos a más tardar al llegar la preadolescencia por decir algo en las niñas 11 12 años máximo 13 en los niños más o menos lo mismo 12 13 14 años tienen que empezar los acuerdos mire educar a la familia en los acuerdos es educarlos para la vida porque la vida funciona por medio de acuerdos las empresas funcionan con justicia o sin justicia por medio de acuerdos los acuerdos son indispensables los acuerdos son límites pero de un modo más positivo podemos decir los acuerdos son rutas rutas si yo voy a ir por ejemplo desde este punto por tierra se entiende si yo voy a ir desde este punto en que me encuentro por decir algo voy a ir a Gainesville o voy a ir a Orlando o voy a ir a Tampa o Cala en fin si yo voy a ir a un punto y me voy a ir por tierra yo no empiezo aquí a romper por este bosque a ver que tengo que salir que por acá es hay una ruta hay una ruta los acuerdos son las rutas las rutas y eso es esa es la idea que tenemos que asimilar y esa es la idea que tenemos que compartir los acuerdos son nuestras rutas son nuestro mapa de navegación cuáles son los acuerdos de pareja más importantes el primero y fundamental que ya lo dijo el filósofo chino confucio hace no sé cuántos años es el respeto el respeto tiene que ser una regla inviolable inviolable en la pareja en la familia el respeto para nosotros los cristianos no es tan difícil cuando yo caigo en cuenta que mi prójimo es imagen de Dios cuando yo caigo en cuenta que mi prójimo fue amado hasta la sangre por Jesucristo cuando yo caigo en cuenta que mi prójimo está destinado a la eternidad junto a Cristo y tu prójimo es también tu hija esa hija rebelde ese esposo incomprensivo esa suegra que parece inmortal entonces amigos el respeto el respeto lo describió muy bien otro de mis amigos psicólogos yo lo aprecio mucho me parece un hombre que hace un trabajo extraordinario se llama Eduardo Plata Eduardo tiene una frase que a mi me encanta el dice no digas palabras cuando estés disgustado porque tendrás muchas oportunidades de cambiar tu disgusto y no tendrás ninguna oportunidad de cambiar tus palabras bien dicho no digas palabras cuando estás disgustado se entiende que muy disgustado iracundo vamos a poner aquí iracundo no digas palabras cuando estás iracundo porque tendrás muchas oportunidades de cambiar tu ira pero no tendrás ninguna oportunidad de cambiar tus palabras y ustedes saben que las palabras hieren más que otras cosas y las principales heridas en las parejas en las familias son heridas de palabras y hay heridas de esas que realmente uno dice no sé esto cómo se va a arreglar sólo Dios lo puede arreglar eso entra dentro de nuestro tema siguiente que es el tema precisamente de la parte espiritual como Dios nos ayuda a ver con realismo el barro humano el barro humano y frente al barro humano uno va aprendiendo a perdonar a comprender y a construir y hasta que llega el momento en el que uno dice si yo también soy de barro mis pecados son otros tal vez yo no he cometido el mismo pecado de la otra persona pero yo soy un pecador bueno entonces volviendo a esto los acuerdos el primer acuerdo el acuerdo fundamental tiene que estar en el respeto una manera sencilla de medir el respeto es hacerte esta pregunta de aquí a un año como me sentiré con respecto a esta palabra otra manera de pensarlo si a mi me dijeran o me trataran así yo como me sentiría fíjate que son cosas muy elementales lo que Cristo ha dicho no hagan a otros lo que no quieren que les hagan a ustedes es la regla de oro y así tiene que funcionar el respeto el respeto se traduce muy bien también con lo que le pasó a Moisés otra vez éxodo capítulo 3 tengo que acercarme a la otra persona con pies descalzos el respeto ese es el acuerdo fundamental bueno después de esa que es como la base humanamente hablando esa es la base vienen otros puntos como cuáles mire vamos a ver aquí recomendaciones específicas por ejemplo la recomendación más importante esto se lo he oído a varios que saben de esos temas la recomendación más importante en la pareja es tengan tiempo para ustedes ustedes yo sé que hay mucho trabajo yo sé que hay muchas preocupaciones yo sé que hay mucho compromiso en la iglesia y es bueno estar comprometido en la iglesia pero organizen su horario de manera que tengan encuentros para ustedes y tiempo para ustedes tiempo para ustedes no significa solamente que estén físicamente los dos tiempo para ustedes también significa que puedan dejar a un lado algunos temas porque es que hay veces que el tiempo para la pareja se convierte en tiempo para organizar el presupuesto los problemas de los hijos la visita de la suegra acuérdense que la suegra es inmortal vamos a organizar la visita tiempo para ustedes tiempo para escucharse en el fondo tiempo para ustedes significa hacerse esta pregunta pero hacerla a fondo tú cómo estás pero hacerla a fondo que no hay que decirla necesariamente con esas palabras tiempo para ustedes significa tiempo para evocar su historia cada familia tiene una historia cada persona tiene una historia cada pareja tiene una historia hay que evocar esa historia hay que recordar esa historia cómo es una cita de casados una cita exitosa cómo es una cita exitosa típicamente incluye algo de comer es bueno que haya algo de comer entonces si su esposa es vegetariana no la lleve al steakhouse porque ya empezó mal la conversación bueno entonces tiene algo de comer hay algo de compartir tiene esa sensación de que el mundo queda aparte y el mundo también por un momento tienen que dejar aparte los hijos porque me perdonan pero hay algunas señoras que se vuelven tan mamás pero tan mamás pero tan increíblemente mamás que se les olvida que también son esposas perdónenme pero alguien tenía que decirlo se les olvida que también son esposas entonces cuando están a solas con el esposo ellas llevan una pequeña agenda así como la libreta de esta señora que yo no sé si ella hará eso entonces ellas llevan una libretica así mire por ejemplo este papelito que me pasaron la señora que me pasó esto ya quedé preocupado con este papelito entonces llevan un papelito así entonces están así en su cena para dos cena para dos una cosa sencilla están comiendo algo sencillo ella saca su papelito amor yo quería contarte lo que está pasando con Ernestico y quería contarte también el problema de la matrícula de no sé quién y quería contarte no es un tiempo no es una reunión ejecutiva no es una reunión ejecutiva no es que ahora voy a aprovechar que el tipo no tiene escapatoria yo por eso cuando veo en esos restaurantes que siempre hay una mesita que queda que queda al rincón y entonces ella se sienta y lo pone a él allá como quien dice de aquí de aquí no se salva y ella lleva su papelito no es preguntar un poco tú cómo estás es saber eso ¿no? es saber eso es evocar una historia es recordar cosas es decir cosas bonitas también pero tiene que aprender a decir cosas bonitas que no les pase como un primo mío que fue con la esposa a uno de estos restaurantes y entonces le voy a decir cosas bonitas y dice que me va a dar mi risa ¿no? entonces le dice amor veo con alegría que en el último mes casi no has engordado no hombre hay que hay que hay que aprender a decir cosas bonitas ¿cierto? cosas bonitas bueno y ¿qué hay de lo de la pérdida de tu oído? oiga es aterrador es aterrador como perdemos los seres humanos perdemos la capacidad de hacer agradable la vida a otras personas agradable hay gente que tiene ese don yo vivo en un convento en el convento más grande de mi país estamos un poco más de 30 religiosos ahí varios de ellos en formación y para mí ha sido una escuela tan grande porque claro son muchos perfiles psicológicos y yo miro a varios de mis hermanos y digo tienen unos dones muy grandes por ejemplo ese don esas personas que le hacen la vida amable a los otros que tienen un comentario amable que saben hacer reír en un buen encuentro en un buen encuentro tiene que haber también un poco de risa eso es importante mire la risa suelta suelta un poco la gente vive a veces tan agobiada tan agobiada uno ve que están así todos contrahechos y así caminan caminan van por la vida no que sea un momento de distensión ese es un acuerdo importantísimo las familias necesitan tener sus tiempos de encuentro también típicamente unas buenas vacaciones pero tengan en cuenta que uno de los factores que hay que tener cuidado es con los famosos aparatos por favor lleguen a este acuerdo pronto en su familia tenemos tiempo sin celular sin tableta sin pero hay una caricatura muy buena en que se supone que se encontraron dos amigos y uno no hacía sino mirar su aparato y dice ah pero me hubieras dicho que me invitabas a verte manejar el celular no hay que tener tiempo sin aparatos así no sepamos de qué hablar así no sepamos de qué hablar ese silencio también nos está diciendo algo ese silencio también es elocuente ese es un acuerdo que hay que tener hay que alcanzar sobre todo con los hijos adolescentes hay que alcanzar acuerdos básicos sobre los horarios sobre el dinero sobre las amistades hay que tener acuerdos básicos los horarios incluyen por ejemplo la santa misa ese es un acuerdo básico que hay que tener hay ciertos momentos ustedes me ven aquí pero hubo un momento en que yo tenía como 11 años 12 años entonces yo ha sido un poquito rebelde y por qué hay que ir a misa y no sé qué lo que ha pasado a tanta gente no y yo le agradezco a Dios que mis papás fueron muy respetuosos pero también dijeron no si vamos a ir y vamos a ir todos tú no te vas a quedar aquí solo hay que tener acuerdos sobre esas cosas esto es importante tú lo vas a entender después esto es importante entonces para mejorar humanamente las familias necesitamos que haya acuerdos los acuerdos facilitan muchas cosas los acuerdos ayudan también a crecer en los deberes mi recomendación es a medida que los hijos vayan creciendo siempre deben crecer también sus deberes yo me estoy encontrando eso lo he visto más en Europa que aquí que allá incluso hacen chistes con eso sobre todo en España me estoy encontrando con unos muchachos 30, 31 años la mamá les hace todo no estudian no trabajan el desayuno la ropa tiene que estar a punto todo tiene que funcionar cero responsabilidades tú no estás criando un hijo estás criando un monstruo la responsabilidad tiene que crecer tiene que crecer me estoy encontrando con mamás que en mi país mamás que tienen hijas que están haciendo la segunda la tercera especialización porque usted sabe que hoy la gente termina la carrera y sigue y sigue voy con la especialización y ahora que ya terminaste la especialización hay mucho que hacer todavía me falta la maestra la maestría el doctorado entonces es gente que está realmente más preparada que un yogur pero son monstruos no saben hacer nada las responsabilidades tienen que crecer enseñen a nosotros por ejemplo en mi familia había una cosa que eso se utilizaba en Colombia no sé si en otros lugares había piso de madera y había unas piezas metálicas entrelazadas que se llamaban viruta y uno tenía que virutear y entonces la viruta era de él y ahí era donde uno desarrollaba cintura yo por eso fíjese no me quejo pero todo empezó con la viruta la viruta hay que virutear y todos a virutear y yo crecí viendo a mi papá sin ningún problema lavando los platos planchando la ropa cuando hubo que pintar la casa se repartían las tareas a ver cuál es la parte que hay que pintar a mí me pusieron a pintar la escalera por debajo porque yo no tenía talento alguno entonces creo que el criterio de ellos fue donde haga menos daño este tipo y yo feliz allá pintando la escalera y tal pero era por eso pero todo el mundo tiene que tener responsabilidades con la ropa con la ropa hay que tener responsabilidades es que me estoy encontrando chicas de 28 29 años la mamá les hace todo lo de la ropa creo que eso pasa mucho menos en este país pues que a veces esos países nuestros suramericanos latinoamericanos es a mimar y a mimar a los hijos y todo eso y la princesa que quiere y la princesa y resulta que la princesa se va tomando en serio que es princesa se va tomando en serio que es princesa no la princesa también tiene que cocinar y tiene que lavar y tiene que funcionar eso es preparar para la vida esos son acuerdos si, si entonces amigos llevamos cuatro puntos vamos con el quinto punto en esta parte humana a ver repasemos los cuatro puntos primero hay que examinarse no tiene que examinarse segundo punto hay que hacer el ejercicio de la empatía que significa preguntarse el otro como se siente que preguntas tiene que momento está viviendo tercero hay que buscar el diálogo en el tema del diálogo nosotros dijimos hay que preguntarse este diálogo para dónde va cuál es el bien que puedo construir y cuál era el tercer punto del diálogo a ver hay gente escribiendo escuchar el agua el agua por favor faltó hermano hay que escuchar escuchar hasta que la otra persona que probablemente no asistió a este retiro hasta que la otra persona finalmente se desahogue o sea uno no debe buscar desahogarse pero uno tiene que entender que la otra persona que no hizo el retiro esa persona seguramente se va a desahogar entonces uno deja uno deja uno deja hasta que finalmente termine la otra persona cuando ya termine la otra persona preparan el desayuno y salen para su trabajo bueno cuarto eran los acuerdos el acuerdo básico el respeto luego el tiempo para la pareja el tiempo para la familia el tiempo para los hijos el tema de los acuerdos y la quinta recomendación es que eso también lo ha mencionado el Papa la familia no puede vivir solo para sí misma ojo con eso a los hijos hay que darles el testimonio del servicio los hijos una de las maneras de evitar que los hijos se vuelvan demasiado príncipes y princesitas es que es necesario que los hijos vean que el Papa que la Mamá van a servir y eso es extraordinario y eso marca para toda la vida ver que el Papa que la Mamá sirven ayudan y hay mucha gente que lo está haciendo y si ustedes se vinculan vivamente a sus parroquias por ejemplo van a encontrar en donde servir eso es muy bonito me acuerdo de una misión muy bella que tuve en New Jersey el Papa y la Mamá estaban en un ministerio de música un ministerio bastante bien organizado tenían su ropa especial para cantar y todo muy bien hechecito sus instrumentos y ya los hijos sabían los hijos sabían llegaba el domingo tenemos la misa de 10 tenemos la misa de 12 vamos a servir entonces ese es un testimonio la familia no existe solo para sí misma en otras familias ayudan a personas necesitadas a personas pobres ayudan en comedores ayudan a repartir alimentos ayudan a hacer colectas recogen ropa recogen regalos hacen actividades especiales para navidad o para cuaresma o lo que sea eso tienen que verlo los muchachos esto es muy importante muy importante porque eso hace que todos descubramos que no somos el ombligo del mundo no somos el centro del universo ver a tu papá ver a tu mamá que trabaja además para ti que trabaja sirviendo a otros quiero decir además que eso es muy pedagógico también y muy sanador para la misma persona mire que una mamá esté todo el tiempo pensando en mis hijos mi esposo mi esposo mis hijos claro tienen que ser superioridad humanamente hablando estoy de acuerdo pero que también salga un poquito de eso para dar una catequesis para visitar unos enfermos eso es muy hermoso hay gente que critica mucho el tema de los ministros extraordinarios de la comunión tal vez se han presentado excesos en algunos sitios pero yo tengo muchos testimonios muy bonitos tanto de hombres como de mujeres que son ministros de la comunión y ese es un testimonio muy lindo porque a veces que los muchachos se vuelven un poquito perezosos y llega el domingo y que yo me quiero levantar a las nueve a las días de la mañana entonces dice la mamá tú sabes hijo que yo tengo que repartir comunión el día de hoy yo voy a llevar la comunión tengo encargados cuatro cuatro enfermitos me toca hacer un recorrido grande porque las parroquias son grandes tengo que hacer un recorrido grande te preparas tu desayuno yo no puedo esperar hasta esa hora ay mamá pero no tú sabes cómo son los acuerdos pero tú sabes cómo son las cosas y el muchachito al principio se queja y todo pero ve que su mamá se arregla se dispone hermosamente va a la parroquia recoge el santísimo regresa sobre las once sobre las doce ha hecho todo un recorrido eso es bonito hay que dar el testimonio del servicio el testimonio del servicio implicar también a los hijos en esto poco a poco que vayan entrando en el servicio lamentablemente algunos esposos más esposos que esposas a veces le ponen muchas trabas a las esposas a las mujeres le ponen muchas dificultades para que vayan a la parroquia para que presten servicio como que quieren únicamente tenerla ahí estacionada para que cuando él diga snap necesito tal cosa necesito tal otra entonces hubo una tía mía eso fue en este país hubo una tía mía que el esposo la tenía con eso otro colombiano la tenía con eso que era únicamente que ella estuviera ahí 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 pero para qué para que en el momento en el que él quisiera agua fresca ella volara tras traerle agua fresca y así con todo hasta que ella se fue dando cuenta y le dijo no pero espérate un momentico muéstrame tus brazos que quiere ver tú tienes manos también claro es que ella no es tu esclava que bonito que se apoyen que se ayuden entonces es muy importante el servicio hacia afuera el servicio hacia afuera comprometanse en eso las parejas jóvenes casi no están pensando en esto muchas parejas jóvenes lo único que piensan es nos casamos por allá unos 3 o 4 años hasta que estén grandes los perros y el servicio para cuándo mientras tanto la gran vida y la gran vida y la gran vida y no 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 así no es bueno esas son las 5 recomendaciones que les tenía para que nosotros realmente mejoremos la salud de nuestras familias y para que nosotros humanamente hablando aportemos repasemos por última vez las 5 palabras el examen empieza por mirarte a ti misma a ti mismo segundo el ejercicio de la empatía que no empieza cuando yo me encuentro con la persona sino cuando yo empiezo a hacerme preguntas sobre la persona padres con respecto a los hijos hijos con respecto a los padres fíjense que mi mamá murió hace 14 años y yo todavía hago ejercicios de empatía con ella ¿en qué sentido? en que todavía hay veces que pienso uy esto debió costarle muchísimo a mi mamá caigo yo mismo en cuenta de cosas que fueron muy difíciles para ella yo no soy un modelo de muchas de las cosas que he dicho aquí yo no he sido un gran modelo ahí voy aprendiendo pero realmente digo estas palabras con amor para que sus familias sean lo mejor posible entonces ¿cómo era? examen empatía la tercera lo del diálogo que ya lo hemos repasado varias veces cuarto los acuerdos los acuerdos no los miren como límites ni como problemas mírenlo como rutas para realmente navegar por la vida y quinto el espíritu de servicio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en nuestra última entrega y ahora vamos a hablar vamos a hablar especialmente de cómo el señor se hace presente en la familia y ahí esperamos dar también un énfasis especial que hubiéramos querido que hubiera sido más pero creo que todos estos temas hay que hablarlos en nuestra parte eucarística vamos a ver cómo nos ayuda el señor para esa última predicación y recuerden que estamos transformando las dificultades y ya se la aprendieron gracias Dios mío